Bienvenidos a tu canal historias de latinoamerica, espero te guste el contenido y si es así suscríbete y deja tu like y si no deja tu dislike y si tienes algún tema de tu país déjalo en la caja de comentarios que lo tomaré muy en cuenta para el próximo video, comenzamos. Hola amigos bienvenidos a su canal historias de latinoamerica, recuerden que mi canal es pequeño pero ustedes lo hacen grande, comenzamos. Hoy hablaremos sobre la misteriosa, sorprendente y única escultura del hombre jaguar, una pieza de estuco única en el mundo y es 100% de los mayas de Guatemala. La escultura encontrada en el departamento de Petén, Guatemala, la pieza fue encontrada en la década del año 1990 en una granja ganadera al suroeste del lago Petén Ixá, cuando se cavaba un pozo para el agua del ganado. Refleja la veneración al jaguar, en la cultura maya, una escultura en estuco policromo del periodo clásico temprano de la cultura maya, que es del año 250 a.C. al año 600 d.C. Cuestiona a los arqueólogos, quienes aún no encuentran con información suficiente para determinar si se trata de la figura de un guerrero preparado para la batalla o de un danzante ritual, que simula ser un jaguar. La escultura en sí para el ojo de las personas y su perspectiva representa a un hombre boca abajo, vestido lujosamente con piel de jaguar, ornamentos con los brazos y la pierna derecha flexionada, en actitud de avanzar sigilosamente sobre el suelo como un jaguar atacando a su presa. El jaguar es un animal, o el animal más importante en el mundo sobrenatural maya, ya que es polivalente al moverse tanto como en el cielo, representando en la trepada de árboles como en la tierra y el inframundo, a donde entran por las cuevas subacuáticas por el ser uno de los pocos felinos que les gusta el agua y nadar. Esta escultura tiene un tamaño de 3 metros de largo, fallada de forma fortitua y no hay otra pieza parecida de sus dimensiones, relevancias y estética actualmente se encontradas. En la cultura maya destacan imponentes estelas, placas públicas en las plazas mayas, conscripciones jerolíficas que narran historia de las ciudades o estados de los mayas, o la trayectoria de sus gobernantes o hechos bélicos e incluso mitológicos, y esta imponente escultura pudo haber sido un guerrero muy exitoso, o algún gobernante, o la representación de alguno de sus dioses. El misticismo que envuelve a esta escultura, al no saber quién fue o qué representa, la hace muy atractiva para las historias o fábulas de la gente. Con un peso de entre 600 y más de 1000 kilogramos, esta escultura está hecha de estuco. ¿Pero qué es el estuco? Era una pasta de cal o yeso mezclada con pegamento orgánico, aplicada a determinadas superficies para posteriormente decorarla o corolearla con rojo o blanco. El templo uno o del gran jaguar entical estaba revestido de este material y ricamente coloreado de corado en sus crestanías, o sea en la cresta hasta la puntita de las pirámides. Se supone que era rojo o de ladrillo o blanco los colores. Al jaguar se asocia con el sacrificio de la sangre por ser un depredador y se le reconocía como deidad del sol, del inframundo y el más respetado de los animales. Su piel monteada con rocetas café y negros representan al cielo y las estrellas. Lo que más llama la atención de esta escultura es su vestimenta, pues vestir atuendos elaborados con piel de jaguar y hasta guantes con las garras de estos felinos estaba reservado a la nobleza. Guerreros, sacerdotes o danzantes, no era solo un elemento su antuario, sino se creía que concedía poderes sobrenaturales, como visión nocturna, habilidades para la caza, trepar árboles, sumergirse en el agua, entrar al inframundo o habitar las cuevas. Recuerden que los mayas del inframundo era bajar a los cenotes de agua. Esta figura ahora se encuentra recorriendo el mundo en una exposición, actualmente está en el museo de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, pero ya recorrió países como Holanda, Francia, España. En este momento estamos a tiempo para valorar lo nuestro y de imaginar todos los tesoros que esconde las tierras del Petén y especialmente las tierras de Guatemala. Y a ti que te transmitió esta escultura maya, a mi me parece muy hermosa y me llena de dudas y de misterios para saber quien fue o que representaba en si. Déjala en los comentarios que nombre le pondrías a la figura y que te transmitió a ti si te pareció interesante o se te gustaría nuevos temas al igual de esculturas así muy famosas de Guatemala y imposible de olvidar y que actualmente se han olvidado. Muchas gracias.